El proyecto Lodze Everest consiste en subir el Lodze primero y después conectarlo con el Everest sin bajar al campo base. Siempre, como todas las montañas que hago, son sin cherpa y sin oxígeno y queríamos hacerlo con Sergi Mingotti y con Moisés Fiamoncini. ¿A dónde vamos, Sergi? Lodze primero. Y después, Everest. Este es un maleprecio. Fue un derrumbe. Tres segundos más adelante y me caía el hielo encima. Estoy espirituado. Me quedé con el corazón en la mano, compadre. ¡Ay, Dios mío! No sé de esta. No sé de esto. ¡Estás hielo! No sé de esto. Gracias.